muy buenas videos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal bueno es un nuevo juego y este juego es se llama extreme card driving simulator 2 pero otros le dicen real o sea real ex real card driving experiencia digo experiencia porque es inglés y no sé ni cómo vale estamos en el aeropuerto por eso pero este no se puede hacer de velocidad super sonica en este juego así que por si vamos a girar por aquí no 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 hay que si yo te tengo qué qué pero qué suerte tengo no me lo creo tío qué suerte tengo en esta vida qué suerte tengo no sé ni cómo hice eso me salve tengo una suerte bien buena buena es que mira la suerte que tuve la suerte que tuve y por cierto si no escuchan música que le bajé sin querer vamos a vuestras vamos a ver vamos a subirlo porque creo que no me están escuchando pero bueno es que no a ver no puedo bajar la música no 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 me lo puedo creer no me lo creo porque no no ni no 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 hasta que tenía alguien. Vale, vale, que era broma, que sí voy a hablar, pero... Pero, tío, ¿vieron eso? Tres salvadas, mingos. Tres. Tres. Tres salvadas. Espérate, que era tu gente. Vamos. Y... ¡Uy, Samy, lo oíguen! ¡Papá! Ahora sí que no voy a hablar hasta que se... ¡Uy, Samy, lo oíguen! Vale, ya voy a hablar. Pero usted no me entiendo cómo he hecho esas cosas. Ya, usted me subí ahí arriba. Pero usted no me lo entiendo porque... Tres, 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 tres. Pero bueno, si usted va a subir por acá. ¡Buf, buf, buf! ¡Entra! ¡Entra! ¡Toma! ¡Entra! ¡Lo hice! Tres, mingos. Vamos a preparar un poquito. Voy a cambiar de cámara. Voy a cambiar de cámara. Para que sea... ¡Ah, te pico! ¡Vaya, mingos! ¡No, no! ¡Mingos! ¡No, no! ¡Mingos, no! Mira, no hay nadie en el coche. Lo estoy construyendo yo solo. Es que este coche va demasiado rápido. ¡Mingos! Bueno, creo... Me pregunta si te das... ¡No ves! Como te vas, grito. ¡Dios! ¡Dios! No voy a hablar ya No voy a hablar No voy a hablar ya Te lo juro Hablo en serio No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar Ya voy a hablar chavales Porque ya casi va a terminar Creo que el video Yo creo que ya casi Vale vamos a No Pero Que ni nada Tenía algo Estaba enojo Y no podía No puedes dejarte No entiendo No entiendo es que cuando Es que cuando Cuando empiezo a arrancar Toda la potencia suena bien raro Suena como que se va a dañar Pero no No sé cómo no se dañan los coches Vale Vamos a terminar el video Intentando salvarnos A ver si podemos salvarnos Bueno voy a hacer un corte Y ahorita volvemos Porque no ha salido Vale ya hemos vuelto Vamos a intentarlo Vamos 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 Nos vamos a salvar Nos vamos a salvar Nos vamos a salvar No 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 voy a hablar Bueno ya voy a hablar Si No mentira Que ya Vamos Bueno Chavales Espero que les haya gustado El video Si quieren más de Extreme Card Game Simulator 2 Solo tienen que llegar A 3 likes Que me quede bubeado Me quede bubeado Vale ya Adiós